Estamos acá en la primera jornada de Gurí de Río, una actividad de la Agenda de Verano de la Municipalidad y de la Subsecretaría de Cultura de Paraná. Son jornadas que la idea es buscar descentralizar las obras teatrales, que no sean solamente en el centro, sino que también sean en los territorios de la ciudad, dándole respuesta también a necesidades de actividades interactivas para los niños y las infancias en los territorios. También dándole respuestas concretas a los teatristas de la ciudad de Paraná, que tienen obras para infancias. La idea es poder seguir haciendo estas jornadas, son cuatro jornadas en total en lo que queda de enero y febrero. Es para disfrutar con toda la familia, chicos, grandes, va a haber meriendas, va a haber puestos de pinturas. La idea es ir sumando cada vez más público a cada una de las jornadas que se va haciendo. Ahora estamos en el Atra, la semana que viene vamos a estar en Bajada Grande, después en el Río Mosconi y por último en la Plaza de Mujeres Entre Rianas. Mientras sea para los chicos, para las familias, para que vengan, tengan un espacio que disfrutar, una tarde, algo distinto para hacer ahora en vacaciones, sobre todo gratuito. Genial, nos pareció muy interesante, así que le dijimos que sí a la propuesta y súper que lleguen a los barrios, para que todos puedan participar. Vinimos con mi nieta, mi hija, todos vinimos, toda la familia, buenísima, todas las propuestas que ha hecho acá el barrio, buenísimo. Es convocante, un barrio que convoca y principalmente con los chicos. Aparte, lindo, 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 lindo. Muy buena iniciativa, la verdad que hay que apoyar mucho a la municipalidad en eso porque es muy, muy, muy bueno. Hoy ando con nietos, pero es una gran alegría porque es recuperar la niñez en el juego y hoy en día es muy importante compartir. La verdad que hacía falta, le hace falta a los chicos también este tipo de eventos porque ahora que no están en época de clase, digamos, necesitan este tipo de recreación. Y los vemos muy entusiasmados a todos, así que re bien, me parece bárbaro. Una buena idea lo que han hecho, lo que están haciendo y ojalá lo sigan haciendo siempre. Porque los niños necesitan un lugar donde desplazarse, jugar, entretenerse. La verdad, muy lindo.